Y comenzar contraataques aprovechando la velocidad de la banda. Aquí hay un gran cierre de Germain Peña en lo que era un muy buen pase. Monsalve y el córner. El centro al área, segundo, palo. ¡Encontro al arco! ¡Gol! ¡El Cúcuta! ¡Fuego amigo en contra el turro! ¡Olivera! ¡Marquen al turro! ¡En el segundo palo! ¡24! ¡No lo puede creer Hernán! Tranquilo que yo tampoco. ¡24 en la primera mitad! ¡Cúcuta 1! ¡Otro regalito! ¡Cúcuta 1! ¡Junior 0! ¡Encontro al turro! ¡La firma del gol! Lo que necesitaba la idea y el plan del Cúcuta. Irse arriba primero en el marcador. Tiro de esquina. ¡Olivera está marcando! ¡Zafa su marca! Y luego, la verdad, es un poco inexplicable lo que intenta hacer. Creo que escogió la más difícil para intentar despejar esa pelota y termina rematando de cabeza a su propia valla. La verdad, inatajable para el portero Mele. La pelota pega en el palo. Y le pega en el palo y termina entrando. ¡Olivera tiene la costumbre de separarse del posible receptor de la pelota! Ejemplo, gol de Ponce. El partido contra el Medellín. Aquí se separa y cuando tiene más espacio, creo que se termina complicando. Bueno, hay un cambio de ritmo, ¿no? Termina desequilibrando, quizás. Una de las primeras aproximaciones claras del partido con lo que fue justamente ese despliegue que hace Jonathan González por el costado derecho. A partir de ahí ya cambia todo lo que había sido ese... Balón frontal de Manuel. Anticipa Anaya. Recupere y mueve desde la mitad de la cancha Tapias. No la encontrará Rodelo. Insistirá Tapias. ¡Qué señora pelota! Le mete a Mosquera y puede ser. ¡Uy! La pelota la mueve González para Jonathan. ¡Al arco! ¡Gol! ¡El Cúcuta! Lo hizo Jonathan Agudelo. Fierrazo, Vendorio Abar. Café 80 para el Tiburón en el General Santander. ¡Cúcuta 2! Junior 0, el goleador. La firma del gol. El plan del Cúcuta está claro. Recuperación de pelota y salida rápida. Agudelo ha jugado un interesante partido. Si bien es cierto, no había tenido tantas posibilidades de gol. Se había mostrado mucho. La pelota que se la ceden. Atacan al lateral derecho de Junior. Agudelo hace un gran desmarque. Pasa por la cara de Oliveira, que queda totalmente fuera de foco. Control con derecha. Acomoda y definición con zurda cruzada. Buen gol. En un plan que está clarito del Cúcuta Deportivo desde el primer tiempo. Lo pasa a ganar dos goles por cero. Y vuelve a calcarse lo mismo del primer tiempo. Las imprecisiones. Pasen. Un equipo puede sufrir cualquier cosa. Y acá, nuevamente Junior de Barranquilla. Eso sí, ahora a través de ese retroceso defensivo sin referencia de marca. El goleador Jonathan Agudelo. Desterminada metiéndose en medio de los defensas. Y anotando de pierna izquierda. Para de Barranquilla. Moviendo el balón ahora Inestrosa. Perfil cambiado por banda derecha. Parte alta de la pantalla. Viene por el medio ahora Didier Moreno. Aquí la va sacando. El turno libera. Moreno. Inestrosa. Por la derecha. Perfilarito venía Jefferson Moreno. Didier para Jefferson. Llegará al centro buscando a Gonzalo. Buscando a Vaca. Tocco y voy. Centro. Al área. Llega Carlito Vaca. El de Puerto Colombia para Didier. Moreno. Qué señora. La pelota para el Gabi. Al arco. Goloso. Gol. El Junior. Lo hizo el Gabi Fuente. Le quemó el arco. Le dobló la portería a Mastronía. Marcamos 10 en la segunda mitad. Vuelve al partido el Tiburón Junior 1. Cúcuta 2. El Gabi Fuente. Lo afirma, Delgado. Momento clave del partido para Junior. Encontrar rápido el descuento cuando el 2-0 parecía que incluso hasta se podía alargar. Buena jugada por derecha. Inestrosa centro con derecha. Vaca que pivotea. Muy bien Didier Moreno en esta. Gran control de Gaby Fuentes. Y le rompe el arco al portero del Cúcuta. Buena construcción de Junior con un Cúcuta que se replegó. Y Junior que se sacudió. Momento clave. Claro. Y protagonismo también. Y viene el Cúcuta. González al arco. ¡González! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡El Cúcuta! ¡Lo hizo González! ¡Responde con otro gol! ¡El Motilón! ¡Marcamos 11 minutos! ¡Segundo tiempo! ¡No puede celebrar ni respirar Hernán! ¡Cúcuta 3! ¡Junior 1! ¡González! ¡La firma del gol! Bueno, y clave, ¿no? Esto que pasa en Junior de Barranquilla es algo inexplicable como recién acaba de descontar. Automáticamente llega por los costados. El Cúcuta Deportivo y el remate de González que termina metiéndose en la red. Cristian Mosquera que justamente fue el cambio para este segundo tiempo termina desequilibrando y González que ya había tenido buenas actuaciones en el primer tiempo termina acomodando el 3 por 0. Ahora defensivamente Junior cuando sus laterales se vuelcan en ataque deja espacios muy grandes. Y en el 1 contra 1 en velocidad pierden todos. Pierden todos. Y Cúcuta acelera, Cúcuta se lo lleva por delante a Junior. En el 1 contra 1 en velocidad los jugadores de Junior... Falta mucho camino por recorrer. Inestrosa en la apertura ahora con Jefferson Moreno. Inestrosa tocando y Armaín moviendo el balón Moreno. La pelota de Omer al área, pasado al arco. ¡Pablo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Junior! ¡Lo hizo Pablito Rojas! Partidazo en el general Santander. Golpe, contragolpe y golpe. Junior 2. Cúcuta 3. Pablito Rojas. La firma del gol. Gran pase de Omer Martínez. Bien moreno, lateral, que va al ataque. Le cede la pelota a Omer Martínez. Y Omer marca un gran pase para la llegada de Pablo Rojas. Se queda un poco la salida del portero. Pero es un pase muy bien ubicado. Y una definición de Rojas llevándose la pelota por delante. Junior vuelve al partido. Y estamos ante un segundo tiempo. Ya con resultado incierto. En esa incógnita. Igual ahora lo repetimos. Bueno. Tiro libre para el Cúcuta. Estado Arte. Está González. ¡Alarga! ¡Gol! ¡El Cúcuta! Todas le salen al botilón. Lo hizo Ríos de tiro libre. Cúcuta 4. Junior no Ríos. La firma del gol. Tiro libre. Una pelota que golpea la barrera. Queda totalmente desacomodado Mele. Ahí está. Hay un roce en la barrera. Mele ya se había jugado al palo de la barrera. Esta lo vamos a ver bien. Ahí está. Entra por la barrera el balón. Entre Vaca e Inestrosa. Ahí la pelota entra. Rosa en Vaca. Vaca desacomoda a Mele. Y lo pasa a ganar el Cúcuta 4-8. Ahora, como dice aquel adagio popular. Cuando no es el día. Simplemente no es el día. Un autogol. Peña al área. Sacando desde el fondo el Cúcuta. Insiste Omer. Martínez para Carlito. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Junior! ¿De dónde sacó el truco, Carlitos? Vaca. Acerca el tiburón. Junior 3. Cúcuta 4. ¿De dónde sacó ese truco, el de Puerto Colombia? Vaca. La firma del gol. El mejor asistidor de Junior, Omer Martínez. Toma la pelota. Mira. Y ahí va el gran pase para Vaca. Que controla muy bien ante la llegada de dos defensores del Cúcuta. Y termina resolviendo el problema que le plantea el estar de espalda al arco con un taco. Omer Martínez, con sus pases, es quien le da profundidad al Junior. Gran control de Vaca. Gran gesto. Para simplificar un problema que fue la definición de taco. Y qué momento para que apareciera el gol de Vaca en Junior de Barranquilla cortando un alarme.